Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Saludos cordiales a todos. Gracias por acompañarnos. Estamos acá en la cancha del Arenal para el partido que se viene el patrón frente a Camarón. Son 500 dólares apuestas, 1000 dólares que se está apostando. Y en este partido el patrón a la compañía Perrito y por supuesto Huachín. Y al otro lado está 14 añitos Camarón. ¿Cómo se llama el servidor? ¡Oye, Camarón! Muy bien, esto arranca ahora con el perrito. Huachín, alza el patrón, corta. Llega el Colorado para pasar la pelota ahora, 14. Huachín otra vez, pasa Camarón el cambio. La pelota nuevamente por parte de Camarón. La pasa. Otra vez cortita, Huachín. Le pasan la pelota. Viene 14. Camarón, descavese. Mala. Una por cero. Va Huachín al bate. La pelota que recibe 14. Viene Camarón en la bomba. Está metido, perrito, se metió. La pelota al cambio. Camarón. Camarón. Perrito, Huachín. La bomba. Ahora el pase de la pelota la tiene precisamente Camarón, pero no la pasó. Vamos, me saco los zapatos, lo ven a empujar. Va Huachín al bate. Recepta Camarón. Viene Camarón, 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 corta. Llega el patrón, se alza esa pelota. Otra vez el Colorado para dejarlo al palo, Huachín. La alza y la eleva. Otra vez el perrito. Se queda en la red. Y muy baja esa pelota al mismo tiempo. Cero por uno. Miquel y Pelo los árbitros del partido. La pelota que la tiene precisamente Huachín. El Colorado que entra en la acción. Ahora el perrito. Pelota nuevamente por parte del patrón. Pasa, pasa, pasa a las manos. Arriba. Mala. A ver, Popieta, ¿dónde vas? ¿dónde vas? Patrón, a 50, patrón. Yañahui se metió en un lío. Perdón, Yañahui apostó, señores, como siempre. A las manos de Camarón. 1-1, entonces. Esto comienza a ser emocionante. Corta el patrón. Es el que está colocando el patrón, el patrón, el patrón. Al centro, el Colorado, alzó la pelota. Nuevamente la pasa a Camarón. Hay que confiar en las manos de Camarón. Ahora sí. 2-1. 2-1. Ahí lo vemos a la Bemba. Recorta esa pelota. Era 14. Colorado, ¿dónde iba el Colorado? El patrón la pasa a la pelota. El zurdo es el perrito. Ahora, corta el perrito. Alza esa pelota. Nuevamente Guachín. Centro largo lo hace bien. Solo pasando la pelota. Solo pasando la pelota. Si no, no pasa nada. 2-2 del marcador. Otra vez perrito la pelota a las 14. Camarón. Paradito. Ahora Guachín. Atrás. La recibe. Corta. Llegó. Llegó Guachín. Tendrá que pasarla al centro. Llegó también 14. La alza. Juegue, niño. Juegue. No pasa nada. Juegue con tranquilidad. Centro largo. Llega 14. Nuevamente el Colorado alzando. Camarón. Dejando la corta. Ahora el patrón. 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 Oh, ya no. A ese ritmo del toque de allá hacia acá, de más allá por acá. Del norte al sur, del poniente al otro lado. Pero alza la pelota, viene, viene, pasa parado. La bomba mala. Oh, buena. 3-2. La pelota por parte de 14. Buen bate, tiene 14, pero... 14. Va para acá. No, perrito. La recibe 14. Le alza para que vaya Camarón al centro. Perrito que saca, facilita esa pelota. A la esquina, llegó. Le alzó. Cortita. Guachín no llega. Tequilita, Camarón. Corta, llegando, sí. El patrón alzó. Guachín. Ahí no llega Camarón. Arriba. Patrón, ¿qué pasa? Otra vez, Camarón. Guachín. Llega 14. Se le remola la pelota. Ahora, patrón, llega, 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 llega. Corta, no. Ni se movió el colorado desde la zona. Pasaron. Llegó Guachín. Ahora, corta. Tendrá que llegar el 14. Yo, yo, le dice 14. Llega bien. Centro largo. Ahora, bien, rápida. Se le quedaba pegado en la mano. Miquel le dice, juegue, niño. Otra vez, juegue, niño. Otra vez. Le alza. Le empuja. 14. Otra vez, perrito queda atrás. Le empuja, lo hace mover al servidor. Llegamos. Pasamos. Si no se pasaba con todo, la bomba. Camarón. Alza, Camarón. Alza, Camarón. Alza, Camarón. Alza, Camarón. Le empuja, la empuja, la pone. Ahora lo mueve un poquito. Pasa 14. Descabeza hacia atrás. Llegando. Nuevamente, el zurdo solo, perdón, al colorado tendría que pasar la pelota por un par de Guachín. Realmente. Ya están cansados los muchachos de tanto pasa y pasa. Al estilo pasa, pasa. Se vino el pasa, pasa. Acá la cancha del Arenal. Otra vez la bomba. Ahora sí. Pelota puesta. 3-3. 3-3. Muy bien. Javier llegó No, perrito Camarón, se le queda Prendida la pelota en las manos Guachín La pelota que la alza, viene el patrón Bomba, bomba, bomba Ahí la pasa parado Ahí no complica nada El zorro Camarón Lo metieron en un lío Añahui, le dije yo Yo le dije Añahui No, no Estaba portando Estaba portando Suyabola Le había mandado Camarón Ahora Viene Camarón Parado Tendrá que pasarla El zorro Bien, en la mano La caña El hombre Cada rato El patrón Le mandó Le mandó La bomba Ahí se paga Le mandó Con 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 Chidabola O sea El chidabola Párate La pega La chamarón El paraguil El casting Él tenía No El 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 ¡Bachín! El colorado La pelota por parte del patrón La alza ¡Bachín! Jugando Al medio campo Cuesta 4-5 Viene la pelota ahora Camarón otra vez Pelota puesta Ya, 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 ya 5-5 Ya tienen 5-5 La pelota que la tiene el perrito, ahora alza guachín ¡Bien el patrón! Buena pelota Ahí están Perrito La pelota que viene arriba Se la encuentra que solo tendrá ¿Qué pasa, pa? Alza 14 Llegó el perrito, la alzó La pelota que la pasa La bomba fácil para guachín Camarón En la cañada No hizo efecto nada Ahora Pasa camarón Guachín Guachín Perrito La bomba al centro largo El hombre caña que caña el colocador El patrón El patrón Se alzó Camarón Hacia afuera No se da la vuelta No se da la vuelta a la pelota ¡No se da la vuelta! Arriba viene La bomba no se da la vuelta ¡No se da la vuelta! Arriba viene el patrón Se pasaron 7.5 Bien hecho el tono Bien hecho Bien hecho Cuando el mar coge 7.3 Otra vez El patrón ¿Qué vas a colocar tu camarón? ¡No te corres, toca de nuevo! ¡No mete la mano, camarón! ¡Ven, mete la mano, saca la mano, tú la ves! ¡Yo hago esto y saco! Y el más se confunde, se le queda chupada la pelota de nuevo. ¡A tu te toca, camarón! Bueno, camarón, se equivocó. Bueno, solo cayó Ñagüe y nada más. Perdón, solamente siguen las apuestas. 8-5. Se alza esa pelota, guachín. La bomba. 9-5. Otra vez el 4-2. ¡Mala pelota! ¡Mala pelota! ¡Mala pelota! ¡Mala pelota! ¡Mala pelota, guachín! ¡Diez, cinco! ¡Mala pelota! ¡Mala pelota! ¡Mala pelota! ¡Mala pelota! ¡Mala pelota, guachín! Corta el colorado, pasa la pelota, guachín. Yo le dije hace rato al señor Mauricio y me dijeron que no, que no importa, que eran malos. Ahora la pelota. Yo le dije, pero no me creían. Yo los he visto jugar. Por algo estamos detrás de la cámara. 10-5, 10-5, 10-5, 10-5, ahora sí. Buen bate. Llega, bien. La saca, perrito, al centro largo. 10-14. Pelota otra vez. Con facilidad, guachín, el que alza. Descabece. La red lo acompañó, lo ayudó. Le vuelven a pasar la pelota. Ahora lo van a cuidar, lo cuida, lo cuida, lo cuida. La bomba, llega, 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 llega. Uy, guachín, tranquilo, guachín. ¡Vamos, camarón, pues! Tranquilo, guachín. 6-10. Pelota que bate 14. Acá el maestro lo dejó preocupado a los muchachos. Les dejó psicológicamente preocupado. Ahora llega, pasa. Solamente para que venga. Camarón otra vez. La pelota que no quiere caer. Viene el patrón. No, la deja cortada. 10-6 al marcador. No pasa ni de la mitad de la cancha. Camarón. Ahora. Corta. Vaya le dice. Larga atrás. Camarón. 14-14 otra vez. La pasada y la puesta. 10-6. Lo que se puede pagar, no más medio. El Colorado le vino a decir que era un tongo y es creíble. Manipulable. Lo está convenciendo a Iñago. Iñago ya mismo le cree. Puesto le dice. Ya mismo se le cae la pelota a Camarón en la mano. Déjame ver, déjame ver. No. Ahora sí la pasaron. La recibe Camarón. ¿Empuja? ¿Qué es tu macho? La esquina está botada. Desde ahí 14. Camarón. Preocupa Camarón. Que no pone Camarón. Pero viene el patrón. Ahora lo obliga. Camarón. Así que Camarón encontró un espacio. No hay macho. Con la pelota en la mano. 14. Ubicando. Corta. Llega el patrón. La misión del Colorado fue completa. Venir a dañarle la mente a los compañeros. Y se la dañó. Ahora 14. Viene Guachín. Hacia atrás. O sea, pelota. No pasa. 17. Oye, la bola está bien servida. 14. Llega el patrón. Digo esa pelota. ¡Haz a la gacha! Mala pelota del patrón. Es la rechera, pues. Caparón, pues. Mala pelota. 8.10. Ahora alza Guachín. Otra vez, Camarón. 9.10. Se le está acercando a Ñagüi para decir, me abro. ¡Pelota que la pasa el Colorado! ¡Pasa, pasa, pasa! Va Camarón, va el empate. Camarón, al empate. Camarón, al empate. No, del zurdo. Las pelotas. Solo la pasa. ¡Pasa, Pé! Bien, Guachín. Diez, nueve. Amarón, al zorro. Amarón, al zorro. Sí, me da lo que dices tú. ¡Grabado! No, para su lado. Sí. ¡Grabado! 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 Está por parte del catorce. Perrito que recibe. Alza, Guachín. Una pasada más. Diez, nueve. Diez, diez. Diez, diez. Respiro por acá. Uh. ¡Vamos! 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 Va 14. ¡Dobles! ¡Juegue! ¡Dice Micheli! ¡Juegue! ¡La bomba! Era parada, pero no la paró. Va a jugar al 15-0. La pelota que le tiene Camarón, va al centro, ahora la pasa a Perrito Soló. Se quedó, Camarón, Perrito. La bomba, un guachín de pasar. Centro largo. Cambio. 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 Oiga, Reina. Reina, ¿es en la tina? Sí. 14 1-0 Está ganando El perrito llega Pero no saca bien No, 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 no No, no, no Es malísimo ¡Venga! ¡Gracias! ¡Cállate la pelota! ¡Venga, dale! ¡Sí! ¡Hágas un favor! ¡Al favor, sí! ¡Bien de camarón! ¡Bien de camarón! ¡Hola! ¡El perrito! ¡La guía con facilidad! ¡El coloca! ¡Otra vez, camarón! ¡Perrito! ¡Alsa esa pelota! ¡Mira, mira, mira! ¡Vamos, mira! ¡Qué mala pelota! ¡Venga, la pelota! ¡Qué mala 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 pelota! ¡Anda! ¡Anda! ¡Mijo! ¡Mijo! ¡Pégate allá donde el patrón! ¡Mijo! ¡Está frío! ¡Está frío! Y para que le mande a sacar los 100 dólares... ¡Mijo! ¡Ah! ¡Ve a comprar! ¡Ve a comprar! ¡Oh! ¡Mijo! en el centro, lo vemos a la pantera la esquina ahí con facilidad, guachín 14 si busca le dice, busca, 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 guachín al chodo dice 14 cortito, solo la tiene que pasar 14 otra vez camarón, llega el perrito al medio la pelota la pasa con facilidad ahora nuevamente entra al coloque pelota a la esquina, llega 14 camarón la pelota que viene de ahí a camarón juez, para la bola juez no vale hijo, no vale recién la viste juez 2-0 2-0 coge el bato de camarón 2-0 pero que son naranjas 2-0 2-0 2-0 2-0 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Otra vez la pelota. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no 10 latas, 20 latas, regalo La pelota por parte de Huachín 14, sí Descabece Ahora, llega Perrito aplicado Nuevamente Camarón, Camarón Se quedó Camarón 3-0 La pelota por Huachín El show Tiene que elevarla Para que vaya Huachín ya no llegó Buen Camarón Va a 14 Hasta cuando le resiste el tanque a 14 Él por él se ganó el primer 15 Al centro Llegó 14 14 llegando Juega que si vale Juega que bien Está bien pelo si vale La bola juega La pelota regalada Afloja el toro Háblenle Háblenme Háblenle Juan de la mona Háblenle 2,000 y narajal Aquí está el Camarón Camarón Aquí está la cámara Allí dígale No es todo La bestia Camarón Para Ñahui fue ese punto, Ñahui está ahí. ¡Ya, güey! ¡Está bien! ¡Pero tú no lo hizo! ¡Ah, pero tú no lo hizo! ¡Sale, cojo! ¡Cojo, sale! ¡Cojo, cojo! ¡Cojo, cojo! Otra vez. ¡Opa, tineco! ¡Aprende tú con la gran corta! La pelota por parte de... Bueno, vuelve. De catorce. ¡Buenas bolas! ¡Buenas bolas! ¡Oh! ¡Papito, papito! ¡Oh! ¡Uh! ¡Le dicen! ¡Ese, ese! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Huegué, señores! ¡Huegué, si no! ¡Vuelve, hombre! ¡Huegué! ¡Huegué, hombre! ¡Papito, sí! Jueguen señores, que eso es válido. Perrito. Viene Camarón, 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 Camarón. Deja corta. Bomba, llega y nos saca mal Camarón. 4-1 el marcador. Real, Chocobrado. Catorce. Levanta la pelota, precisamente, Perrito. Camarón. Camarón. La bomba. Otra vez. Ese es el juego del hijo de puta. Ese es el juego del mamá. Ese es el juego del mamá. Mala. Mala pelota de parte del patrón. ¿Por qué no le dicen ahí? No lo dejas ir mucho en las 50 porque sale corriendo también. ¿Quién? En las 50. . Claro. Si es al 15, si es abierto. La puerta se da mal. Estas son las mejores puntas. ¿Y? ¿Te gustan los pespudos, maricón? Hay un pespudo, pero acá lo que les da, mira. ¡Es chata! Llega bien 14 Mala pelota Mala pelota Punto debate De 14 Punto más 5 5-4 Mala Perrito Camarón Centro de Ardopuesta Bule, papito, bule Va el patrón Buena bomba Piesa Piesa Está bien, la paró No vale 7-5 Siete Cinco Camarón Camarón Bien Bien puesta 8-5 No es cambio, perdón Cambio 5-7 Camarón Perrito Perrito Al centro largo Al centro largo Otra vez Otra vez Otra vez Camarón Pelota para Camarón Arriba Se resbala esa pelota Se resbala Departamento Toma ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bate! ¡Gracias! ¡Punto de bate! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 9.5 ¿Puedo ver el camarón? Parado, parado ¿Puedo ver el camarón? ¿Puedo ver el camarón? ¿No crees que es eso? ¿Puedo ver el camarón? ¿Puedo ver el camarón? Se quedó 6.9 ¡Puedo ver el camarón! ¡Suscríbete! 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 ¡Maldito! he llegado a los 50 latas loco acá cañajo puesta esa pelota 9-6 A favor del patrón Segundo 15 Que juegue Perrito Ahora guachín Mala bola, ya tiene 10 Camarón, borrado ya Y uno solo que ganará Se acabó el 15 Lo ganó El patrón Contra Camarón Muchas gracias señores Se acabó el partido Pagan cancha los muchachos Y se acabó el compromiso Nada más señores, se acabó Terminó Chau